Estamos de regreso en este viernes de Medical Fit aquí en su espacio, en su revista médica favorita Doctor TV. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales en Facebook, arroba Doctor TV RTU. Déjenos sus comentarios y sugerencias. Y pues bueno, para cerrar este viernes, queremos dar la bienvenida a nuestra querida María Cristina Río Frío. Ella es boxera de Moon Blue Gelato, libres de alérgenos como la leche, el gluten, soya, frutos secos y huevo. Es apto para personas con alergias alimentarias y también veganas. Se ve deliciosos, María Cristina. Bienvenida. Mi doc también va a probar y va a indicar si es que... Ya, ya la estuve viendo, ya la estuve viendo. Ya la estuve viendo. Ahí los ingredientes, la tabla de nutrición. Los ingredientes y si podemos incluirlo en nuestra dieta. Claro que sí. Perfecto. Ok, encontrando el balance, Miquelina María Cristina, bienvenida a Doctor TV. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Doc. Muchísimas gracias. Les vengo a presentar un producto innovador acá en el país. Tenemos nuestros helados que son, como tú ya lo dijiste, libre de lácteos, de frutos secos, de huevo, de soya. Para personas que tienen alergias alimentarias porque... O intolerantes a la lactosa también, sensibilidad a la lactosa. Sí. Si es que eres vegano también, vegetariano también. Por supuesto. Es leche de coco. Es bebida de coco, exactamente. Ahora, no le tengas miedo porque de seguro cuando vayas al supermercado y dices, ah, estos helados vienen Doctor TV y te vas a encontrar con el semáforo y el azúcar está muy alto. Voy a coger uno de estos. Vamos por acá. ¿Se acuerdan que les estábamos enseñando a leer? Mira, dice alto en azúcar, pero toma en cuenta que este producto viene de una fruta, que es el coco porque su base es leche de coco. Entonces, lo que está recibiendo es prácticamente el azúcar de la fruta, que es súper beneficioso, que no te va a pasar nada y más bien va a entrar mucho más saludable. Y más cuando las personas que tienen mucha sensibilidad y quieren darse un gustito y quieren comer un heladito el domingo viendo el partido y todo lo demás, entonces entra perfecto. Esta es. Esta es la oportunidad. Es la oportunidad. María Cristina, me contabas fuera de cámara que son en realidad 120 sabores. No tuvieron de dónde escoger para traernos y mostrarnos estas delicias de Moon Blue Gelato, que por cierto las podemos encontrar en las principales cadenas alimenticias del país. Sí, en los principales supermercados del país. Estamos ya un año prácticamente en el mercado, pero ya estamos en las grandes cadenas. Y bueno, pensamos en las personas. Vamos a ir probando ya. Ah, no, mira la presentación por dentro. Es que tienen que ver. Miren, miren. Es que es madre mía. Es que está por dentro. ¿Dónde está? Es claro detalle que le pusimos mucho amor. Se nota. Sí, no, no necesita. Yo voy a tomarme el atrevimiento. ¿Sabes qué, María Cristina? Allá creo que le van a enfocar. Yo amo los helados. Amo con locura los helados. Es creo que mi golosina favorita. No les enfocan porque, mira, es la presentación. Este es el Salte Caramel, el que tienes tú. Y este es el Quilam Pie. El Lamento con sal. Ajá. Y esta es estrecha tela. Mira, muéstrale así. Ok, miren, esta maravilla. En cada detalle se han tomado el tiempo. Pues se nota que es un producto hecho con muchísimo cariño. Le han puesto atención absolutamente a todos los detalles. Y en este momento yo voy a hacer la primera. Ay, sí, yo también voy. Te voy a contar, antes de que le pongas la cuchara, te voy a contar de qué se trata. Mira, dice, ¿y dónde está? Mírale la cara, el rato que le pruebe el sabor. Es espectacular. Quiero más. Son súper cremosos. Tú no piensas que no tienen la cremosidad por ser vegano. A veces piensan que es como un tipo de sorbet. Ajá. ¿Y sabes qué? Claro, esperábamos que sea como de hielo, ¿no? El helado de hielo que nosotros le hablamos. Y ¿sabes qué? Se siente la leche de coco como que al final también. Sí, qué rico. Combinación perfecta. Y te cuento que este de aquí tiene un crumbus, que es una especie de galleta de vainilla, que es como un pie. Como que te cuento, tenemos en dos capitas, que es al centro y al final. Y este de acá tiene un chocolate que se llama Estrachatela, que el momento que tú lo llevas a la boca y lo muerdes, te suena como un crunch. A ver, Doc, yo voy a probar. Sí. O sea que, si le dejamos derretir, incluso puede entrar como un batido, ¿no? O sea, ahí si lo combinamos con ese brownie. Sí, justo les traje para que lo combinen con un brownie, que también es libre de gluten, para que ustedes lo puedan saborear. Bueno, ya está rico. Bueno, ya nos vamos. Acá tenemos que comer, antes de que se vayan, acá está el blueberry cheesecake. A ver, a ver, también. Tiene que ir corriendo a comprar esto para que cuando vaya a ver el partido se coma con sus palomitas. Soy una nueva cliente de Moon, wow, de Moon Blue Gelato, definitivamente. Ya está, ¿qué está diciendo, Silvita? Sí, porque es un producto que se ve que han tenido todo, se han estudiado muchísimo el producto y también a los clientes, ¿no? Han podido de esta manera, pues, satisfacer todas las necesidades del mercado. Pues ahora muchísimas personas quieren cuidarse, muchas personas también han pasado de comer de todo a ser veganos y pues esta es una excelente opción. Así que ustedes ya saben. A mí sí se me ocurrieron muchas cosas. Se te presentó. Sí, qué chévere. Se te interrumpa. Qué chévere. Porque es que se le puede, ¿sabes de este fit? Le podemos dejar que se derrita. Ok. Le podemos un poquito de gelatina de esta que es sin sabor. ¿Ya? Y ya tienes un paella de limón, pero súper saludable. Sí, sí, sí. Podemos hacer una receta la siguiente, la siguiente. Ay, sí. Que nos visites, por favor. Encantada, encantada. Encantada las veces que ustedes quieran. Las puertas de ustedes me abren y nosotros estamos aquí como un blue. Tú, para, imagínate, eso no te inflama la barriguita, no te causa ningún tipo de dolor. Hay muchas casas en las que dicen, no podemos nosotros comer un blue. Claro, por la de mil. Porque vamos a poner algo que salga en pantalla y diga, aprobado por la nutricionista. Pa. Redes sociales, mi querida María Cristina, por favor, dinos. Nosotros estamos en Instagram como arroba moonbluegelato, igual en Facebook. Y nuestra página web es www.moonblue.com.es. Ahí pueden encontrar más detalles de nuestros helados, la calidad, todo lo que incluye, todo lo que no tienes. Para todo esto, por favor, vaya corriendo. No, a prueba, mi querida María Cristina, gracias por crear esta maravilla. Ya. Y gracias, mi dog, hermosa. A todos ustedes también. Vamos a comernos a celas. Gracias, gracias por estar siempre esta semana con nosotros. Nos vemos el día lunes, lindo fin de semana. Gana Ecuador. Chao. 2-0.